Quiero alabarte más y más aún Quiero alabarte más y más aún Hacer tu voluntad, tu gracia conocer Quiero alabarte y bendecirte más y más aún Y bendecirte más y más aún Hacer tu voluntad, tu gracia conocer y bendecirte Queremos alabarte y bendecirte Señor en este día Y darte gracias hoy por la vida de Rafael Aristizábal en su cumpleaños Rafael hermano Dios te bendiga, espero que estés pasando un gran día lleno del amor de Dios Y rodeado del cariño de tus familiares, de tus seres queridos Desde aquí desde Monticelo nos unimos a esta celebración Y en esta Eucaristía oramos por ti Para que el Señor te siga bendiciendo, te siga acompañando Espero que este año que acabas de cumplir en tu existencia Que haya sido mucha bendición y que este que ahora inicias también Te traiga muchas bendiciones Rodeado del amor de tus seres queridos Entonces ponemos tus intenciones en este altar Y también las intenciones de toda tu familia Es la intención de José Aristizábal y familia Hoy la iglesia nos presenta una bella solemnidad Una bella fiesta y más para nosotros los carmelitas Que celebramos a San Elías profeta, el inspirador de nuestro carisma carmelitano Porque Elías es el que descubre a Dios en el silencio Entonces yo los invito a ustedes a que también le pidamos al Señor Que a ejemplo de Elías nosotros podamos descubrir siempre a Dios En nuestro interior, en la brisa suave, en el silencio Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios del amor y de la paz Está con todos ustedes Al iniciar la Eucaristía yo quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor Por nuestras faltas Por todos esos momentos en los que no hemos valorado la vida Que no hemos sido conscientes del regalo y la bendición Que es tener cada día de vida De nuestros seres queridos que son un regalo Y a veces renegamos, a veces maltratamos A veces maldecimos A veces nos dejamos llevar por la tristeza Digámosle perdón al Señor Confiemos en su misericordia que todo lo perdona Y que Él nos lleva a transformar todo eso que hay en nuestra vida Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Señor Dios de nuestros padres en la fe Que concediste al profeta Elías Vivir siempre en tu presencia Inflamado por el celo de tu gloria Concédenos buscar siempre tu rostro Y ser en el mundo testigos de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a escuchar con atención la lectura de este día Lectura del primer libro de los reyes Lectura del primer libro de los reyes Diciendo Basta ya Señor Quítame la vida Pues yo no valgo más que mis padres Se echó debajo de la retama Y se quedó dormido De pronto un ángel lo tocó y le dijo Levántate Come Miró Elías y vio a su cabecera A un pan cocido en las brasas Y una jarra de agua Comió Bebió Y volvió a echarse Pero el ángel del Señor Lo tocó por segunda vez Diciéndole Levántate Come Que el camino es superior a tus fuerzas Se levantó Elías Comió Y bebió Y con la fuerza de aquel alimento Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta el Oreb El monte de Dios Al llegar allí Se refugió en una gruta El Señor le dijo Sal y aguarda al Señor en el monte Que el Señor va a pasar Pasó ante el Señor Un viento huracanado Que agrietaba los montes Y rompía los peñascos En el viento No estaba el Señor Vino después un terremoto Y en el terremoto No estaba el Señor Después vino fuego Y en el fuego No estaba el Señor Después Se escuchó un susurro Elías Al oírlo Se cubrió el rostro con el manto Y salió a la entrada de la gruta Una voz le preguntó ¿Qué te trae por aquí Elías? Contestó Mi pasión por el Señor Dios de los ejércitos Porque los israelitas Han abandonado tu alianza Han derribado tus altares Y han pasado a cuchillo A sus profetas He quedado yo solo Y ahora me persiguen Para matarme El Señor le dijo Desanda el camino Hasta el desierto de Damasco Palabra de Dios Al Salmo nos unimos Respondiendo Tengo siempre presente al Señor Tengo siempre presente al Señor Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien Tengo siempre presente al Señor El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado Un lote hermoso Me encanta mi heredad Tengo siempre presente al Señor Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne Descansa serena Tengo siempre presente al Señor Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tengo siempre presente al Señor Aleluya, aleluya Este es mi Hijo amado Escuchadle, aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Se llevó Jesús a Pedro A Juan y a Santiago A lo alto de una montaña para orar Y mientras oraba El aspecto de su rostro cambió Sus vestidos brillaban de blancos De repente Dos hombres conversaban con Él Eran Moisés y Elías Que aparecieron con gloria Hablaban de su muerte Que iba a consumar en Jerusalén Pedro y sus compañeros Se caían de sueño Y espabilándose Vieron su gloria Y a los dos hombres Que estaban con Él Mientras estos se alejaban Dijo Pedro a Jesús Maestro Qué hermoso es estar aquí Haremos tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías No sabía lo que decía Todavía estaba hablando Cuando llegó una nube Que los cubrió Se asustaron al entrar en la nube Una voz desde la nube decía Este es mi Hijo El Escogido Escuchadle Cuando sonó la voz Se encontró Jesús solo Ellos guardaron silencio Y por el momento No contaron a nadie Nada de lo que habían visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciado Rafael José y familia Qué buen día Para celebrar la vida Para celebrar Tu cumpleaños Rafael Nosotros tenemos hoy Como testimonio Como legado A este gran santo El profeta Elías Que como les decía al inicio Tiene una característica Muy especial Y es que Él ardía en celo Por Yahvé Nuestro Dios Una característica de Elías Es que él Arde en celo Por Dios Y por eso Intenta defender La fe A toda costa La fe en Yahvé El único Dios Arde en celo A toda persona Que se entrega a Dios Es muy interesante Porque pues primero Siempre va a encontrar Detractores Siempre va a encontrar Incomprensiones Siempre va a encontrar Dificultades Sean externas O internamente Vamos a encontrar Como esas luchas Que uno quiere caminar En la presencia de Dios Y aparece la persona Aparece la situación La enfermedad La crisis El problema Que intenta hacerle a uno Desandar el camino Rafael Eso nos pasa A todos Vaya que uno se haga Un propósito Señor Este año sí Señor Ahora sí quiero caminar Fiel de tu mano Señor te quiero responder Y ahí mismo Aparecen las situaciones Las circunstancias Adversas o contrarias Que intentan a uno Hacerle desandar El camino Que esos propósitos Que se hizo Como que no los puede cumplir A cabalidad Eso pasa En la vida espiritual ¿Qué es lo interesante Rafael? Y es el mensaje De hoy para ti Como Elías Dios no nos deja solos Él siempre está allí pendientes Es que Él es el que pone El deseo en nuestro corazón De hacer bien las cosas Y Él mismo Se encarga De alimentar ese deseo Él siempre que nos ve cansados Él siempre que nos ve sin fuerzas Él siempre que nos ve Como que no podemos más Nos dice Ey Acordate que yo estoy aquí Mírame Búscame Óyeme Acércate a mí Y ya vamos a ir a la Eucaristía Que yo soy tu alimento Ya yo soy tu alimento Ánimo No dejes de seguir en el camino Esa es la certeza que nos da Dios Él nos acompaña siempre Y si tú tienes alguna debilidad Rafael Como la tenemos todos Tranquilo mi hermano Que Dios está ahí para fortalecerte Está ahí para animarte Está ahí para decirte Es posible Lo que pasa es que Se necesita ya De nuestra parte Con Dios Siempre podemos contar Siempre Rafael Y José Y toda la familia Y ustedes amigos Que nos acompañan Con Dios siempre podemos confiar Contar Porque Él es fiel ¿Qué espera Dios? ¿O qué necesita Dios? Que nosotros contemos con Él Que yo también cuente con Dios Entonces a partir de Elías Y de estos textos Que acabamos de escuchar Tres elementos Como nosotros podemos contar Con Dios El primero Sin duda alguna La oración ¿Qué es lo que Le dio la fuerza a Elías? Reconocer Esa presencia de Dios En su vida ¿Y cómo lo reconoció? No en lo majestuoso Ni en la tormenta Ni en la tempestad Ni en el fuego Ni en el huracán ¿En qué? En una brisa suave Por eso es tan bello Tan grandioso Tan majestuoso El silencio Y ojalá Hoy Rafa Que cumples años Tú te lleves ese deseo Para este año de vida Que inicias Voy a regalarme Más tiempo de silencio En mi vida Un silencio fecundo Es ese silencio Que te permite Descubrir a Dios En tu interior Y al descubrir a Dios En tu interior Vas a ir descubriendo Rafa Que Él habla Y habla muy claro Simplemente necesitamos Estar atentos A ese Dios Que nos habla Desde el interior Entonces Regálate la oportunidad De hacer silencio Y de vivir en oración A los pies de Él A los pies de nuestro amado Que todo el tiempo Nos habla Es la primera forma De alimentarnos La segunda forma De alimentarnos Está aquí La Eucaristía Que levantó a Elías Ese alimento Ese pan Que Dios le dio Ese alimento También Es para nosotros Para ti Por eso es esta Eucaristía Para que te alimentes De Él siempre Y ojalá Rafael Cada día Te hagas ese propósito De vivir tu Eucaristía De fortalecerte Con el pan vivo Bajado del cielo Es la segunda forma La Eucaristía Que te va a ayudar Mucho A ti Y a todos nosotros En el camino De la vida espiritual Para cuando nos sintamos Débiles O sin fuerzas O que queremos Dejar el camino Y tercero Lo que nos permite A nosotros Seguir adelante Es la comunión Con los hermanos Recuerda siempre Que tienes una familia La familia Es presencia De Dios Para nosotros Yo sé que a ustedes Les ha pasado Como a mí Me ha pasado Que uno se siente Como sin fuerzas Que no puede más Y justo llega Tu hermano De comunidad Llega tu familia En mi caso Mis padres Mi hermana En el caso De ustedes Las parejas Los hijos Ey vamos Ánimo Vamos a salir Adelante de esto Ey tú puedes Y se convierten En esas personas Que nos animan A seguir adelante Por eso La tercera forma De nosotros Alimentarnos de Dios Es ver a Dios En nuestros seres queridos Y que bueno Rafa Que tú lo veas Hoy en José Y en tu familia Ellos están ahí Para alimentarte Para hacer presencia De Dios Que quieren animarte En el camino Que el Señor hoy A ejemplo de Elías Entonces Nos dé esa gracia De tener fuerzas Que es alimentar El camino Alimentar los sueños Alimentar las ilusiones Los proyectos Dios quiere Que los saquemos adelante Porque Él siempre Quiere lo mejor De nosotros Entonces Que tú siempre Te sientas muy Alimentado Y fortalecido Por Él Y búscalo En el silencio En la Eucaristía Y en tus seres queridos Que Dios te bendiga Rafael Que tengas un feliz Cumpleaños Y que Cada día De tu vida Sientas más La presencia de Dios En tu corazón Que te ama Que te bendice Amén Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Entregándole al Señor Esas ofrendas Del pan y el vino Y en ellos Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Mira Señor Con bondad Los dones De tu iglesia En oración Y acepta Complacido Nuestra ofrenda Como aceptaste El sacrificio Del profeta Elías Al manifestar Maravillosamente Tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Rafael Dale gracias A Dios Por tu vida Por este año Más Que te ha Permitido Vivir Por tu familia Por todos Sus seres queridos Amigos Por la creación Démosle gracias A Dios Por todos los dones Las bendiciones Que a diario Recibimos De Él Y por todo eso En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Por Cristo Nuestro Señor Tú has querido Elegir Y suscitar Profetas Que enseñasen A Israel Tu pueblo A confesarte Como el Dios Vivo y verdadero Y lo fuesen Llevando Con la esperanza De salvación Entre ellos Honraste Con tu amistad Divina Al profeta Elías Para ser Defensor De tu gloria Y heraldo De tu omnipotencia Y de tu amor Tú premiaste Su deseo De caminar Siempre En tu presencia Al elegirlo Testigo De la transfiguración Dándole el gozo Cumplido De contemplar La faz Resplandeciente De Cristo Por eso Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno Lleno está Lleno está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Osana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Se lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús Amado Jesús Amado Jesús En este día Te alabamos Y te bendecimos Te damos gracias Por tu presencia Siempre con nosotros Y entre nosotros Gracias Señor Porque sabemos Que tú eres un Dios Fiel Que siempre camina A nuestro lado Gracias Señor Por amarnos tanto Por sostenernos En tantos momentos Difíciles Que a veces vivimos Por tenernos paciencia Por tener siempre Confianza Y esperanza En nosotros Gracias Señor Hoy Te pedimos La gracia De estar atentos A escucharte Señor Danos la gracia De ser Hombres y mujeres De una profunda Vida interior Que vivamos Disfrutando Del silencio Reconociendo Su gran riqueza Que en él Te escuchemos Siempre Señor Y podamos vivir En intimidad Contigo Bendice a Rafael Aristizábalo Hoy en su cumpleaños Guárdalo de todo Mal y peligro Llénalo de tu amor A él Y a José Aristizábal Y a toda su familia Regálales la gracia De vivir Cada vez Más unidos Que dejen a un lado Todo lo que los divide Todo lo que daña Su corazón Este es el sacramento De nuestra fe Seamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que he reunido en tu presencia Hoy de manera especial Los deseos De Rafael Aristizábal Y de toda su familia Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Elías Profeta Santa Teresa de Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Es caer en la tentación Sino la fe Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito a que experimenten El amor Y la paz de Dios En sus corazones Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Este es el mejor regalo Que nos pueden dar Siempre Y es Nuestro mejor alimento Sintamos siempre El amor de Dios En nuestros corazones Y busquémoslo siempre En todo momento Para que nos ayude A seguir adelante En nuestro camino Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Mientras estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Cada día Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente En medio de la tempestad Segundo de la tempestad Oremos Nos has fortalecido Señor Con el alimento celestial Del cuerpo y la sangre De tu Hijo Que Él nos ayude A caminar en fe Hasta que podamos gozar De tu presencia Como el profeta Elías En el monte santo De la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Rafael Me uno a la alegría De José Y de tu familia Y juntos Te decimos Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Rafael Cumpleaños Feliz Que los cumplas Feliz Que los vuelva A cumplir Que los sigas Cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Muchas bendiciones Que espero que pases Un gran día Rodeado del amor De tu familia Que también que tengas Un gran año Te encomendamos Precisamente al amor Cuidado Amparo y protección De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está Con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz lunes para todos Feliz semana Que Dios los bendiga